Soy del mal espuma Soy triste lamento Y yo soy basurita Soy basurita Que arrastre el viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Y años desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento en encontrarme Cuando yo era niña Cuando yo era niña Parto hasta agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!